Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de MATE Fácil En este vídeo vamos a calcular la integral de dx entre el seno cuadrado de 5x Para calcular esta integral lo que vamos a hacer en primer lugar es utilizar una identidad trigonométrica que es esta de aquí, 1 entre el seno de x es igual a la cosecante de x Aquí en nuestro caso tenemos seno al cuadrado pero podemos poner el cuadrado también en la cosecante Así que esto lo podemos escribir como la cosecante al cuadrado de 5x por dx Y aquí esta integral es muy sencilla de realizar ya Utilizaremos esta fórmula La integral de la cosecante cuadrada de b es igual a menos cotangente de b b es el argumento de la función trigonométrica O sea el 5x b vale entonces 5x y hay que calcular la derivada La derivada de 5x es 5 Pero como estamos sacando aquí diferenciales le agregamos el dx Y lo que vamos a hacer entonces es completar la derivada aquí adelante Debemos tener aquí 5 por dx Entonces vamos a agregar el 5 Ya lo agregué aquí Pero si nosotros agregamos una constante multiplicando También hay que sacarla de la integral dividiendo O sea sale como un quinto Así este 5 con este se cancelarían Y tendríamos la misma integral inicial Ya no estaríamos alterando nuestra expresión Ahora vamos a usar aquí nuestra fórmula Ya tenemos cosecante cuadrada de b Que es esta parte de aquí Y esto de aquí es db O sea la derivada de b Entonces la integral es igual a menos cotangente de b Así que pasamos el 1 quinto Y ponemos menos cotangente de b Que es 5x Y agregamos nuestra constante de integración Aquí vamos a hacer la multiplicación Tengan cuidado Este 1 quinto no se puede multiplicar por este 5x Este 5x está dentro de la función trigonométrica cotangente Así que simplemente lo ponemos de esta forma Más por menos queda menos Y el 1 quinto lo escribimos antes de cotangente de 5x Y es todo lo que podemos hacer Este de aquí es el resultado de nuestra integral Los últimos videos que hemos estado viendo Son sobre integrales trigonométricas Como pueden ver Ya vimos varios casos con senos, cosenos, tangentes, etc Hay muchos casos de integrales trigonométricas Dependiendo del exponente que tenga el seno, el coseno O dependiendo de si salen sumando alguna constante O si tenemos que hacer algún cambio de variable, etc Entonces vamos a ir viendo con calma Con el tiempo cada uno de esos casos Pero para entender algunos de esos casos Vamos a necesitar saber integrar por partes Así que vamos a empezar primero con integrales por partes La integral por partes se realiza por medio de una fórmula Que es esta que aparece aquí en la pantalla Y es la que estaremos viendo a partir del siguiente video En el video que subiré enseguida Les explicaré esa fórmula exactamente de donde sale Y después de eso Veremos varios ejemplos de integración por partes Así que nos vemos en los siguientes videos Si les gustó este video Apóyeme dándome un like Y suscríbanse a mi canal Para que de esta forma me apoyen Y siga creciendo Y más gente pueda ver mis videos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!